Me he cambiado de utilizar máquinas de bobina a máquinas rotativas por algunas razones. La primera de todo es la comodidad. Si muy bien sabemos que las máquinas de bobina pesan un poco más, ahorita las máquinas actuales pesan muchísimo, muchísimo menos. Me he decidido cambiar en cuanto por la comodidad porque a veces he estado tatuando en zonas, por ejemplo en el cuello o zonas un poco complicadas de tatuar. Y la máquina no me dejaba tener un buen desempeño porque tenía que posicionarme de algunas maneras que me fueran cómodas para así poder realizar buenas líneas, buenos trazados o buenas sombras. Utilizando estas máquinas rotativas inalámbricas por así decirle, por bueno traer sus baterías, me siento muchísimo más cómodo trabajando con ellas. También tiene una potencia muy muy brutal y bueno la verdad es que siento que en base a mi experiencia para ser más eficiente en mi trabajo y tener posiciones mucho más cómodas para tatuar. Siento que utilizando estas máquinas me ayudan muchísimo en mi desempeño y bueno como tatuador siento que debemos de ir evolucionando porque naturalmente se va evolucionando. Entonces si tenemos estas nuevas herramientas usémoslas, si no nos gustan seguimos usando las máquinas que estábamos usando anteriormente. En mi caso yo tengo todavía mi máquina de bobina, he tenido bastantes máquinas pero me quedé con una sola que es la original que es la que más me ha durado. Pero también al principio de mi carrera utilicé todas estas máquinas de bobina, máquinas genéricas de las cuales me servían para hacer algunos trabajos pero obviamente perdían la potencia. Entonces un amigo, un gran amigo y tatuador, artista, excelente artista me vendió una de sus máquinas que utilizaba y en ese entonces se la compré. Hasta el sol de hoy esta máquina está totalmente funcionable, no se la ha modificado nada, solamente le cambié estas cositas que van en las bobinas, le cambié la imagen. Pero el resto de la máquina no ha sido modificada en lo absoluto como cambiarle una pieza o agregarle otra pieza. Ha estado 100% original como es, excepto el tornillito que va acá pero ya lo demás totalmente bien, su cableado, su bobina, su martillo, todo está en perfectas condiciones. Y esta máquina me ha durado bastantes años, tengo 8 años tatuando. Esta máquina la compré cuando tenía como casi 2 años tatuando, que estaba comenzando a tatuar. Igual tenía otras máquinas pero esta máquina me sirvió bastante, bastante bien. De hecho cuando empezaron a salir las máquinas rotativas que empezaron a salir con su batería y todas estas cosas, empezaron a cambiar las agujas. Entonces inventaron un grip que es este que está acá para adaptárselo a la máquina de bobina y bueno, poder utilizar las agujas de cartucho que utilizan las máquinas rotativas en su mayoría. Bueno, entonces compré este tubito porque había comprado unas máquinas rotativas genéricas y se me habían dañado. Yo dije bueno, voy a comprarme este tubito porque siento que tiene un buen pegue la máquina, también tiene un buen rebote con la piel, no lastima la piel, ya la conozco bastante bien. Le adapté este grip y bueno, empecé a utilizar agujas de cartucho. Muy bien, todo muy bien, la máquina todavía sigue funcionando. También vi que había una batería que se la adaptaba para no utilizar la fuente de poder, pero siento que no tenía tanto poder porque las máquinas de bobina requieren muchísimo poder para poder mover el martillo y hacer un buen trabajo. Entonces vi que no funcionaba muy bien, opté por comprarme una máquina de alta gama que es la EXO de la FK Iron. Y bueno, hasta el sol de hoy la máquina se porta muy bien, ya le agarré como que el gustico de saber cómo utilizarla. Y créanme, créanme chicos, que desde que utilizo esta máquina, bueno, el trabajo ha sido más eficiente en cuanto a recoger los materiales, la mesa de trabajo, armar la mesa de trabajo. Es súper rápido, entonces siento que uno ahorra bastante tiempo allí como para poder invertir ese tiempo en otras cosas, ya sea en práctica de tatuajes, en ver contenido que nos sume día a día. Entonces, bueno, utilizando esta máquina, chicos, se siente lo mejor. La verdad es que la comodidad es súper brutal. Hace poquito hice un tatuaje también utilizando las dos máquinas, pero aún así sentía el desgaste de utilizar la otra máquina de bobina. Igual, no estoy en contra de ninguna de las máquinas, la verdad es simplemente cuestión de gusto, pero a mí, en base a mi experiencia, siento que lo mejor que pude haber hecho es una inversión en una máquina en estas fechas. Porque anteriormente habían salido máquinas, pero todas con su cable click, core y esto, pero ahorita esta máquina, la batería me dura 8 horas. Puedes comprar otras baterías, a veces te viene con dos baterías la máquina también, en su mayoría. A mí me vino con una sola y aún así le sacó bastante provecho sin utilizar la fuente de poder. Entonces les voy a mostrar acá para que vean que esta máquina, como es de compacta, es súper, súper interesante porque es como una plumilla, pero más grande, tiene un mejor agarre y no pesa muchísimo. O sea, el peso es totalmente distinto al peso de la de bobina. Normalmente uno se acostumbra al peso, a trabajar con la máquina pesada, pero ya, si quieres tener un mejor rendimiento, utiliza esta máquina que pesa muchísimo menos. Cuando yo hacía sesiones largas, o cuando hago sesiones largas con las máquinas de bobina, normalmente al día siguiente me duele la mano. O cuando trató mucho seguido todos los días, me duele la mano si utilizo puro esta máquina. Entonces, utilizando la máquina esta FK Iron, la Exxon, mi mano ya no me ha dolido, la verdad, me siento como un testimonio. Pero, la verdad es que, súper brutal chicos, súper brutal. Miren, aquí ven que tiene un buen agarre, un buen agarre. Solamente la curo con un poquito de plástico, le pongo el ventas autoadherente, o SensiGrip, como lo llamen. Y, cuando termino de trabajar, simplemente desecho todos los materiales y la máquina me queda intacta. Y bueno, entonces, siento que así es una manera mucho más cómoda de trabajar. Entonces, les voy a dejar el link en la descripción de la máquina que compré. Les voy a dejar también otros links de algunas máquinas buenas que le pueden salir que son genéricas, son rotativas. Pero, ya saben, lo ideal es que prueben los tipos de máquinas e identifiquen a ver con cuál se siente más cómodo trabajar. En lo personal, me gusta todavía trabajar con las máquinas de bobina. Con mi máquina de bobina, me gusta hacer full relleno en negro con ella. Cuando me vienen trabajos de procesos de blackout, de mangas de blackout, suelo utilizar esta máquina. Porque, simplemente, aunque se me canse la mano, suelo utilizarla porque me gusta. Pero, bueno, a veces cuando estoy trabajando, que sé que tengo que ser más eficiente, que sé que tengo que mañana también tatuar y, bueno, entonces, me tomo el día como, bueno, aprovecho de utilizar esta máquina o cuando voy a hacer tatuajes más pequeños o tatuajes que yo sé que, de repente, se me va a cansar muchísimo la mano y digo, bueno, tengo que utilizar la otra máquina, la utilizo. Entonces, sí, sigo utilizando las dos máquinas, pero en lo personal me estoy pasando más a la máquina rotativa. Entonces, esto sería todo por ahora, chicos. Espero que este video les haya gustado, les sirva de alguna ayuda. Y en los próximos videos voy a estar hablando sobre... Ya lo verán. Así que, bueno, esto ha sido todo por ahora. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!